Luego de cinco días de sesiones, los diputados integrantes de la Comisión Pesquisidora que investiga el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales tomaron una decisión consensuada en la que recomiendan que se despoje al mandatario de su inmunidad presidencial para que responda sobre la acusación que presentó la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad por presunto ilícito electoral al ocultar información sobre unos 919 mil dólares en donaciones. La semana pasada, el presidente Jimmy Morales manifestó su respeto a las decisiones políticas y las instituciones de su país. No he dado un paso atrás en nada de lo que me he propuesto. He cumplido la ley. He respetado la Constitución. Respeto las Cortes. Es necesario que Guatemala fortalezca sus instituciones y es necesario que todos creamos en Guatemala. Los diputados de la Comisión, todos opositores al presidente Morales luego de analizar el caso y enviar la recomendación al Congreso explicaron que no ven pruebas suficientes sobre la participación del presidente en el manejo de las finanzas de su partido. El pasado miércoles comenzó el trabajo de la Comisión que citó a las partes a presentar sus pruebas. Durante cinco días de funcionamiento se presentaron autoridades de la Fiscalía de Delitos Electorales la Fiscalía Anticorrupción representantes de la CICIP quienes descargaron sus alegatos con información y pruebas de la supuesta financiación ilícita de la campaña electoral de Jimmy Morales en 2015. Por su parte, la cúpula del partido Frente Convergencia Nacional el FCN Nación negó haber ocultado información sobre el financiamiento de la campaña presidencial. La Comisión Pesquisidora revisó una serie de expedientes uno de ellos con 968 folios. En la última jornada de análisis la Comisión entregó antes de la medianoche del domingo el sobre cerrado con la recomendación de los diputados al Congreso en cuya plenaria se discutirá si se somete a antejuicio o no al presidente.